Agradezco a los trabajadores de PDVSA por todo el esfuerzo y toda la calidad profesional que tienen. Presidente, hablando de las redes sociales... Un cafecito, ¿te sirve? Endulzado con... Con stevia, como te acabo de recomendar. Presidente, hablando de las redes sociales, acaba de ocurrir un acontecimiento muy preocupante, que es la muerte de... creo que de dos niños. Un niño y una niña. Un niño y una niña, por la ingestión de clonazepam, mediante un reto, en medio de un reto a través de las redes sociales, a través de estas nuevas plataformas, según el cual, bueno, el primero que se duerme, pierde. Y comienzan los niños a consumir estos ansiolíticos, estos medicamentos que tienen que ser controlados por los médicos, y llegan a esta situación. ¿Cuál sería su mensaje al respecto? Bueno, yo el jueves, en el programa con Maduro, de repente, hablé por primera vez de estos retos. Murió una niña, en Petare hoy, de 12 años, de un liceo público, una unidad escolar, por ingerir y seguir estos llamados retos, desafíos, los llama Challenger, en TikTok. La niña logró hablar, en medio de sus convulsiones, y decir que había tomado, y decir que lo había visto en TikTok. Y hoy también, muy temprano, el ministro Héctor Rodríguez, me dio la noticia dolorosa, muy dolorosa, de la muerte de otro niño de 14 años, que participó en esos desafíos que están corriendo por TikTok y que han afectado a varios países. Desde Estados Unidos hasta el Paraguay, pasando por Honduras, México y varios países, Colombia, y que viene afectando a algunas escuelas, sobre todo en el Llano, en Barina, en los Valles del Tui, en Higuerote, en Portuguesa ha afectado también, que los enseñan a hacer un producto bastante fuerte, no voy a repetir de qué, los enseñan a hacer un producto, y el producto lo riegan en los pupitres, en la ropa de los muchachitos, los riegan en los baños, y el producto provoca inmediatamente un impacto respiratorio, te tranca la respiración, un impacto en las mucosas, ahí mismo te hace llorar, y un impacto en la salud, en un liceo de Barina sacaron más de 50 personas desmayadas, aquí está el alcalde de Barina, él estaba por China, en el curso que yo lo mandé, de formación, y en Barina sucedió hace unas dos semanas, ¿verdad? tiene un gran impacto, pero todos los cuerpos no son iguales, y este niño que hizo este Challenger, está todo bajo investigación, bueno, entró en coma, estuvo varios días entubado, y lamentablemente hoy perdió la vida, es un gran dolor, yo lo primero que hago un llamado a las madres, a los padres, sobre el consumo de TikTok por parte de los niños y niñas, le hago un llamado a las maestras y a los maestros, reitero mi llamado, de la creación de una conciencia crítica, le hago un llamado a la movilización de la conciencia crítica, y a declararnos en emergencia allí, en la comunidad, para nosotros poder colocar un freno a esta situación, desde la conciencia, desde el amor, desde la pedagogía, del maestro, de la maestra, de la madre, del padre, de la abuela, desde la comunidad, le hago un llamado a los líderes y liderazgos, de las comunidades, para que tomemos este tema de defensa de nuestros niños, y también le he dado la orden al general Jorge Márquez, presidente de Conatel, que se comunique con TikTok Latinoamérica en México de inmediato, y le dé 72 horas para retirar de Venezuela, todos estos llamados desafíos abusivos, criminales, yo le digo al jefe de TikTok de Latinoamérica, que vive en México, le digo, sobre ti recae esta muerte de estos niños, porque son ustedes, TikTok, quienes están difundiendo esto, yo mandé a hacer una investigación, desde hace más de una semana, ya tenemos unas primeras conclusiones, y en 72 horas, TikTok debe responder, si no la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de sus niños y niñas, y el derecho a la vida, tomará las medidas más severas, sobre esta red social de TikTok. Noticias. Causa mucho dolor e indignación global, te lo digo. Por eso es que digo, yo mandé a averiguar, cómo se llama el jefe de TikTok Latinoamérica, para sacar la cara, para que lo conozcan en el mundo, porque no puede ser que detrás, de la cobardía, ellos promuevan, no solo aquí, porque ustedes han visto, como otras redes sociales, han promovido la violencia, que ha llevado, a decenas de asesinatos, en escuelas, en colegios, allá en los Estados Unidos, con pistolas, con armas, con fusiles, que están buscando, destruir el futuro, de nuestros países, es la expresión, más directa, de lo que hemos dicho, que es el uso pernicioso, abusivo, criminal, de unos psicópatas, porque quien dirige esto en TikTok, son unos psicópatas, que odian, a la humanidad, porque hacerle daño, un niño, una niña, toda mi solidaridad, toda mi compañía, a la familia, de esta niña, de Petare, de este niño, de los Valles del Tui, y bueno, reaccionemos, Venezuela buena, reaccionemos, frente a estas circunstancias, y no duden, ni un segundo, que a mí no me tiembla el pulso, de tomar la medida más severa, contra estos criminales de TikTok. Y es curioso, presidente, que, estas redes sociales, ante otro tipo de contenidos, si ejecutan, censura, si ponen restricciones, pero no sobre esta clase de contenidos. ¿A que censuran esto que dije? Porque ellos censuran, lo que pueda beneficiar, a Venezuela, o a la humanidad, y están pendientes, de censurarlo uno, en tiempo real. Yo una vez, estaba, transmitiendo por TikTok, la inauguración, de una autopista, hermosísima, que inauguramos allá, en Anzuate, en Puerto de la Cruz, tienes que ir, ¿tú no eres Anzuate? No, a mi esposa. A tu esposa. Una autopista gigantesca, y yo iba montado, encaramado, en un camión, y íbamos transmitiendo, entonces, iban unos muchachos, motopirueta, motopirueta, entonces, los motopiruetas, empezaron a hacer sus piruetas, yo me bajé, y entonces, ellos empezaron con las motos, y me pasaban por al lado, yo porque no manejo motos así, porque si no está en mí, me metí en la motopirueta, ¿qué hicieron? Ustedes me pusieron, me censuraron por un mes, me cerraron la cuenta por un mes, y que por presentar, imágenes peligrosas, para la salud pública, se dan cuenta, el doble rasero, la hipocresía, la mentira, ese es el mundo que tenemos, pero afortunadamente, en Venezuela, hay ley, hay instituciones, y hay gobierno, para defender a la gente, corriendo los riesgos, que tengamos que correr, y diciendo las verdades, globales, que hay que decir, presidente, tenemos otra noticia, por aquí, que es que la fuerza armada, nacional bolivariana, ha destruido material, de minería ilegal, en amazona,